hola 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 amigos que más que hacen todo bien soy jimmy chicos queremos hacer con ustedes antes de empezar el vídeo que vamos a ver queremos que ustedes nos ayuden en estos momentos porque vamos a hacer un vídeo especial porque pues por ahí alguien nos preguntó que quién era favorito entonces nos pusimos a pensar quién será nuestro humorista favorito el último que vimos creo que se merece estar en este contrapunteo de chistes de humoristas porque son muy buenos entonces queremos que ustedes por favor nos apoyen mirando que que de estos comediantes que ya ustedes nos han visto en el canal los que son fans saben quiénes son los comediantes que hemos reaccionado cuáles son los chistes más corticos obviamente por ahí de un minutico dos minutos como mucho para reaccionarlos y pues ese día dar nuestro veredicto y decidir quién es nuestro humorista favorito a quien nos gusta más a mí me gusta creo que uno especial a lanzo puede ser otro entonces le dices a identificar cuál es el que más nos gusta para todos son muy excelentes y eso va a estar vamos a reaccionar ya amigos ya a la india yudía nuevamente con un vídeo un monólogo que se llama los apodos los apodos los apodos entonces vamos a darle entonces dale hace rato no no reaccionamos a la india yudía y ya que está buena te digo que ellos buscan una excusa perfecta como para encajarse son como como los piojos a poco no que de repente así aparecieron así nació al principio los hombres son pues buenos por eso nos enamoramos de ellos porque te dan una cara y luego ya cambian gachamente de novios son románticos pues para ellos eres la mujer más hermosa del mundo la de más bonito pelo la del carácter increíble increíble la que mira no es tu princesa a poco no hasta te ponen apodos los ridículos así son como son y hoy es bonito el apodo pero agua señoritas van cambiando los apodos fíjate dónde quedó el esfuerzo de nuestra madre que tuvo a su criatura no suba nosotros y estuvo la mamá de nosotros pensando cómo le voy a poner cómo le voy a poner hasta que decidió nuestro nombre hasta lo mejor se tuvo que pelear con el papá de nosotras para ponernos el nombre porque el papá también se aferra que se llama como mi mamá verá pues no jodas no se puede pero fíjate ahí está el nombre así esas todo está que te enamores de un vato y el nombre el esfuerzo de tu mamá lo mandan a la jodida por ponerte un apodo al principio los apodos son románticos como te dicen de novia amor corazón sweet y honey baby ándale de eso de solteras de casadas como te dice vieja te mato donde me digas así te hablan por teléfono eh por acá eh dame de sanar fíjate o sea tan huevones son que se conforman con una letra lo peor es que te impones y el día que te hablan por tu nombre uno no reacciona Marta Marta eh te estoy hablando más hasta que llites el eh se te activa el surconsciente me habla como si atreven a decirnos que es que de cariño gorda gordita o gordis quien le dijo a los vatos que decirnos nuestro defecto era cariñoso todavía dijera nomás me lo dice en la casa se pulen los cabrones cuando hay más gente cuando te llevan de compras por ejemplo a comprar ropa no se pulen los desgraciados tanto gentío de gente o cuando te llevan pa' Laredo pa' Macal en insulto internacional te traen en el mall hasta la madre de gente y todavía te gritan mira gorda si la gente no se ha dado cuenta que estoy gorda ya me pusiste en evidencia y hay tan gorda 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 hasta que les dice uno que tan gorda más o menos más o menos cuántos como que te diré no sé como una lavadora de dos tinas más o menos pa' que te des una idea ni que ellos estuvieran retechulos esa panza caguamera que echan oye a poco no oye es que los hombres ni pa' engordar tienen gracia a los vatos nomás la panza se les va yendo pa' delante el ombligo hasta le sonríe de lo restirado que les queda yo pienso que hay una tripa del ombligo a la cola que cuando el ombligo se va pa' enfrente se lleva la cola con él porque están como fruncidos como que por lo mismo gordo las rodillas ya no pueden con su peso se sanvean caminan como si se hubiera jullido el caballo y hay un efecto visual por lo mismo panzón los brazos se le miran más chiquititos que todo el cuerpo me encanta imagínatelo encuerao al hombre la panzota las nalguillas las rodillas y los brasillos parece tiranlosaurio rex el desgraciado y todavía se meten a bañar y salen encueraos ¿dónde quedó mi toalla? ¿quién agarró mi toalla? no y que no te den la espalda porque tan peor de atrás una espaldota que termina en nada secos, secos nomás llenos de pelos ¿por qué tienen analgas peludas? oye yo nunca me he explicado eso y luego como que se les caen porque tienen porillos solos sin pelos allí así nada más le haces así siente granillo a la hora de hacer el amor le haces así y hasta te da chance de a ver volteate ahorita te la exprimo de la desesperación que asco pero a ti que no se te haga porque uno de repente con la rasurada se te hacen esos pues granillos en las piernas el vato checa te va a pasar algo a ambos cabecos ¿qué me puede pasar? lo único que nos puede pasar a nosotras es sentirnos mal porque como les decía hace rato hacemos tantas cosas por ellos y nada nos lo valoran muy buena de verdad he escuchado muchas veces ya el chiste el tiranocero rex y de verdad es que no me canso de reír la india es muy buena sabes que te digo cuando le editemos pongamos la partecita donde la india está haciendo el final de los arios rex para que entiendan los que no le dicen es muy buena eso es verdad lo vamos a poner ahí bueno y ustedes que tienen pareja ¿cómo le dicen a su pareja? rex sí tenemos ahí ¿cómo le dicen? ¿cómo le dicen? queremos saber queremos leerlos a todos amigos como dijimos en el video anterior hicimos un canal alterno es por si algo pasa en este ahí nos van a encontrar se llama mi gente de FIFILLE 2 así fácil mi gente de FIFILLE 2 ahí en la suscripción de este video van a encontrar el link para que hoy nos sigan solamente es eso y sí y ahí vamos a subir videos que ustedes nos han pedido que aquí no hemos podido reaccionar pero van para allá también si de punto aquí no le podemos reaccionar por algún tema como así o algún tema especial de pronto allá va a estar pero principalmente es eso solamente para que nos sigan y ya como un tema backup de este canal principalmente entonces amigos estamos hablando son mi gente de FIFILLE síganos también en todas nuestras redes sociales sigan a este canal manito abajo si no les gustó también se les atiende que hay por aquí síganlo también que es muy importante para nosotros el like también es súper importante porque este es y gracias amigos por todo estamos hablando chao adiós un saludo un saludo